Hola, soy Sandra. Bienvenidos a una nueva edición de Teleescuela. Con motivo del cumpleaños de nuestra Constitución, Sergio le abrirá las puertas de nuestra clase para felicitarla. Además, Alejandro Jiménez nos hablará sobre la fiesta de la infancia, celebrada el pasado fin de semana. Fernando nos dará una noticia sobre la paleontología. Y María González nos comentará los resultados deportivos. Hola, soy Sergio y hoy voy a hablar de la Constitución Española en nuestro aula. Dita Constitución nace el 13 de septiembre con la aportación de una norma por cada alumno. Esas normas son votadas democráticamente. Las más votadas se escriben en un documento, el cual es firmado por todos los alumnos y alumnas. Este documento, nuestra Constitución, recoge los derechos y deberes de todos y cada uno de los alumnos y alumnas de la clase para convivir y aprender juntos. ¡Felicidades, Constitución Española! Hola, me llamo Fernando y os voy a dar una noticia sobre paleontología. Se ha encontrado en Mongolia un nido con restos fósiles de 15 crías de dinosaurios de la especie Protoceratops. Se trata del primer nido de este género que se ha encontrado y la primera indicación de que las crías de estos dinosaurios permanecían en el nido durante un periodo de tiempo prolongado. El profesor de Geociencia, David Fastowski, ha explicado que el nido tiene forma de cuenco y mide unos 70 centímetros de diámetro. Este hallazgo está revelando valiosa información sobre el desarrollo postnatal y el cuidado de sus progenitores. Si queréis saber más sobre los dinosaurios podéis visitar mi página web fbjog.blogspot.com Hola, me llamo David y soy de la Redacción Deportiva de Teleescuela. María, ¿cómo ha ido la semana en el mundo de los deportes? Los resultados deportivos de la pasada semana han sido en Fútbol 7 y Lipla contra Lucena 3 a 3, en Fútbol 11 y Lipla contra Manzanilla 2 a 2, en Balanceto Femenino Niebla contra Beas 18 a 6. Aquí termina Teleescuela. Os esperamos la semana que viene. Que disfrutéis del puente y cuidado con las carreteras. Hola, me llamo Ana y he sido una de las cámaras de este teléfono. Hola, me llamo Rae y he sido otra de las cámaras de este teléfono. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina